Bueno, antipotatos de mierda nos ha dado luz verde para exterminar potatos y de paso su base de clonamiento de mierda. Ok, ¿a dónde vamos primero? Tenemos que ir al teletransportador para acceder a las fuentes primarias para obtener más datos de esas mierdas. Muy bien, te sigo por la retaguardia. Joder, central, aquí he visto dos capullos antipotatos que se dirigen al teletransporte. ¿Qué hago? Joder, he visto uno, este alz, démosleleza quiero decir plomo a esta mierda. Muérete hijo puta. Ay, hijo de er. Muy bien, parece ser que era el potato más potato, xdxdxdx de su cuenta ya está cerrada, otro hijo puta menos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es saltar hacia el teletransporte. Venga, que te ayudo a saltar. De acuerdo, voy pa' ya. Joder, hostia puta. Lo conseguí. Vale, ahora salto yo, pero estate atento por si me puedo ir a la mierda. Voy pa' ya. Joder, hostia que me caigo. Te tengo. Joder, como pesas cabronazo. Tienes que dejar de comer esas piezas de Megalogs. Joder, si lo agosto para acabar con esos copiones y además para comer algo. Pues cometente, que es rico en fibra de plástico. Venga. Dale ya a la mierda esa, joder. Vale. 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 Gracias.